1, 2, 3, 4... Me asfixió Dios, pienso en mi cara Se está quemando ahora mi cara Dios Una explosión, los colchones se prenden fuego y nos quemamos vivos Quiero salir, quiero escapar, las puertas siguen cerrojadas El padeció en un segundo, se juzgó todo y ya no vemos nada más Debo trepar hasta un venternal Buscando el aire y de balea Quiero, viejita amor, hijas y amillas Buscando noticias en la puerta y fuera Tiempo después, escucho aún El ruido loco de los paloteos Buscando allí, en nuestras flojas No me escondemos, tesoro y misera Pobrecito, pobre cebolla No pudo más el ego yo por miedo Nadie es capaz, no puede borrar mis recuerdos Nadie es capaz de matarte en mi alma Tiempo después, escucho aún El ruido loco de los paloteos Y así te da, así te quiebra Así te da, por culo allí sin más Por esta vez la vieja cosechera mi hilo Por mí no quiso besar mi vida Estoy herido, estoy quemado Voy en camilla por el santa verde Voy a tratar de hacer conducta aquí Para zafar antes que mis pulmones Si va a pasar algo conmigo Quiero que sea libertad de afuera Y nada más, irme y nada más No quiero ver más que esa bella, pero Ni mirar la pared y el pasar en la grisa Para tapar que ríos y lamento Ya nunca más, ya nunca más Y nunca ya voy a olvidarte, Pablo Qué hermoso momento acá con la gente de La Mono Tocando un tema de Solari Lo estamos disfrutando, lo seguimos disfrutando Gracias muchachos por haber estado esta noche Post partido Solamente ya que lo tocaron un poco al indio Preguntarte Gaspar que significa justamente Acompañar a una figura de esas características musicales Como es el indio Solari y que es lo que te pasa No, está buenísimo Es como lo más importante que me pasó en mi carrera Y vamos así, carrera, haciendo el gestito de los paréntesis My career No, es como lo más importante que me pasó Y también en un punto de las cosas más importantes que me pasaron en mi vida Así que... ¿Qué te pasó y seguirá pasando o qué te pasó? Y seguir... Buena pregunta, no, pero... No sé, porque es como... Ahí como hay un mundo del indio que es muy hermético hasta para mí Entonces... Yo sé que grabé para un disco Pero tampoco no tengo idea de si va a salir Cuando va a salir Capa que no sale nunca Capa que toca Y entonces, este... Yo tengo la expectativa de que siga tocando Y tengo buena relación con él A veces lo voy a visitar y... Y hacemos música Zafamos un poco Nos llamamos un... Charlamos Pero... Con lo que tiene que ver con tocar y eso Está todo paradísimo y... Que van a ser una pena porque... A mí me gustaría ir a repechaje y tocar una vez más Está buenísimo eso Vamos a agradecerles a los muchachos de La Mono ¡ measure esta! Hasta que para primordia... Leいき mean De la pechaje... De la pechaje... ¡